El comunicador social Juan Carlos Sierra Ayala asume de nuevo como gerente de la empresa Fertilizantes Colombianos Ferticol, así lo confirmó el propio Ejecutivo a Enlace Noticias. La Junta Directiva de Fertilizantes Colombianos, por intermedio de su presidente, el señor gobernador del departamento, decidió nombrarme como el nuevo gerente de Fertilizantes Colombianos, cargo que asumo complacido, con una gran responsabilidad, pero también con mucha humildad frente a lo que significa esta importante empresa, no solamente para Barranca Bermeja, sino para todo el país. Son múltiples las circunstancias, de todos conocidas, que acontece con fertilizantes y las recomendaciones de la Junta Directiva del señor gobernador, según me las ha transmitido de manera directa, es precisamente propugnar por encontrar, sobre todo, alternativas de solución rápida para la problemática social que aqueja a todos los trabajadores de la compañía, al igual que los pensionados, que ya tienen muchos meses de mesadas atrasadas. Hay que también considerar la posibilidad de tomar la mejor decisión frente a lo que puede ser el futuro de Ferticol. Estamos actuando sobre una decisión ya tomada por parte de un organismo rector de la entidad que es la Asamblea de acreedores que decidió llevar la empresa a liquidación, pero por supuesto también que es querer del señor gobernador explorar lo que son las diferentes alternativas desde lo que ha hecho Ferticol en el Magdalena Medio para Colombia, de que sean también dables las posibilidades de hacer otras acciones de desarrollo. Sierra Ayala, como lo ha manifestado, recibe una empresa en fase de liquidación, pero su compromiso es de salvar la factoría, según lo manifestado por el nuevo gerente de Ferticol.